Hola a todos, Chávez, hoy estoy en un unboxing de una pistola muy chula La USP Compact de Marui, ¿vale? Marui, para pistolas, opción número uno, ¿vale? Sin ninguna duda No hay mucho vencille de Marui, ya que la gente y que vosotros chicos no conozcáis Unas pistolas de muy alta calidad, ABS, bueno, adoro el ABS, si son estas pistolas Prestaciones, rendimiento, distancias y demás, increíbles Funcionamiento espectacular, lo único malo, el precio, pero bueno No todo puede ser bueno, bonito y barato, ¿no? Vale, quitamos la tapita, ven aquí con espumita, ven aquí en manos de instrucciones Y la pistola viene increíble, viene preciosa, ¿vale? La pistola viene tal que así presentada Su cargador de 23 bolas, te lo pone aquí abajo de más, 23 RD Magazine El rail, para colocar en el slot inferior de la pistola Y la pistola en sí Luego una tapita para el cargador Y aquí dentro del chismito este, pues hay bolas y hay alguna cosilla más Están las bolas y los chismes que utilizan Para hacer que el cargador pueda disparar en vacío Igual no creo que haya mucho más El chismito del hop-up lo podemos quitar porque no nos vale para nada Nos quedamos con su cargador Y con la pistola y esta cajita la dejamos por ahí también Qué bonito Qué bonito Me mola bastante, la verdad Un poquito pequeña para mi gusto Pero no El gatillo de doble de pulsación Bueno, vamos a hablar de ello un poquito A ver ¿Trae gas? Sí, trae un poquito de gas A ver cómo funciona esto Es que es una pasada Lo gracioso es que como está No hace falta martillarla Qué bonito Vale, listo Suena que es una pasada Palo Benona, que es la pistola Hija de su madre, cómo suena Qué gozada, madre mía Pero bueno, suena muy bien, ¿vale? Vamos a empezar externamente Externamente Tiene marcajes de USP por toda la corredera ¿Vale? Se pueden apreciar USP Compact 9mm por 19 Que son 9mm del cartucho que dispara BF, un número de serie En el otro lado es casi liso, ¿vale? Y en otro número de serie aquí en el chismito de este hueco ahí Y los marcajes de Marui de Made in Japan ASGK Y Tokio Marui Co. LTD Pues lo típico que vienen todas las Maruis hoy Pues muy rico En la parte superior no hay ningún marcaje Sin en cambio La verdad es que este marcaje de aquí de 9x19 Que viene aquí en el lateral Lo preferiría aquí arriba Me gusta más Pero oye Eso son cosas personales Que Marui piensa distinto Es que es una pasada de pistola como suena Vale Cosías malas que me acabo de dar cuenta Al encalarla ¿Vale? A ver si puedo verlo Al encalarla Soy muy dado a levantar el dedo Este dedo que hay aquí No puedo más Vamos a quitar el creador Este dedo que yo llevo aquí arriba ¿Vale? Cuando cojo por el lado izquierdo no Pero suelo tirar de esto para abajo O sea, suelo Oprimir el dedo En plan de agarrarlo desde aquí A ver Así Entonces al agarrarlo aquí así Puedo tirar el seguro para abajo Y se desarmartilla Es una cosa muy chula que tiene esa pistola ¿Vale? Es como la pistola de verdad Esa pistola tiene seguro O sea, fuego En el que dispara tranquilamente Y tiene el seguro Aquí ya No dispara Pero Tiene una característica muy peculiar Y es la siguiente Tú coges El chismito del seguro Y del fuego El liberador este Y tiras para abajo Y el martillo hace esto Y se queda A medio disparar Por lo cual Tendrías que apretar el gatillo Y hacer el movimiento entero Es Una característica Que oye La de verdad lo tiene Es una cosa que Está muy chula A mí me parece Una característica muy chula No por ello Que sea mi pistola favorita No os preocupéis Que no Eso no va así ¿Vale? O sea, eso no es nada Así Pero bueno Como ya hemos dicho 23 bolas Cuando llega la última La guardadera se queda traspillada Liberas aquí Aquí Y por delante Bien eso O bien Cargador nuevo dentro Tiras para atrás la guardadera Y para delante Es lo que últimamente A mí me encanta hacerlo ¿Por qué? No lo sé Pero queda muy chulo Y me encanta En vez de Metes un cargador nuevo En vez de liberarlo directamente Metes un cargador nuevo Ahora tengo que pulsarlo Porque no hay bolas Pero Echas para atrás la guardadera Y la dejas Ir Es una cosa que me encanta La verdad No sé dónde lo vi No sé por qué lo vi Pero me gusta Liberador del cargador Pegado al gatillo ¿Vale? Tocarlo Y cargador abajo Ambidiestro Están a ambos lados Bastante chulo La verdad Miras No son tan malas No No son malas No son las miras Miras de la MIP Pero no son malas Son Las típicas miras normales De tres puntitos Pues Esas ¿Vale? O sea No tienen nada Del otro mundo Están chulas Pero Pero Se acabó O sea No tiene más Tampoco tiene mucho más Pero bueno Es una pistola bastante chula Es otra pistola Típico de principiantes O sea Me recomendaría esta pistola Por un principiante Para empezar Pues Vamos a ver Marui Es Marui ¿Vale? Marui Te va a durar mucho tiempo Va a estar Va a dar caña Allá donde vayas No vas a tener ningún problema De prestaciones con ella ¿Vale? Pues Obviamente Pues sí Pues es la tuya ¿Sabes? Porque es chiquitito Es mini Pero Si estás buscando una pistola Un peli más grande No Por precio y demás Pues No son pistolas baratas ¿Vale? O sea Ya lo hemos dicho En muchos otros vídeos No son pistolas baratas Son Aunque sea plasticucho O de ese Dice mucha gente Es que Marui Es plasticucho Vas a comer tú No te voy a decir el qué Pero el plasticucho Te lo vas a comer Desde luego ¿Es plástico? ¿Es ABS? Sí La pistola sin el cargador Pesa un pedo ¿Vale? O sea No pesa nada Con el cargador Pesa algo más Y es algo más Bueno Algo más normal Aunque Por suerte Tuve el gusto De poder coger Y estar con esta No disparándola Pero sí Teniéndola La de fuego La de La de verdad La de uso policial Y militar Y bueno Civil si tiene licencia También creo Ahí no me juzguéis Porque no lo sé ¿Vale? Pero uso policial Sé que sí Y la verdad Es que la pistola en sí La de verdad Pesa incluso Incluso más Sin el cargador puesto Que esta con el cargador puesto Pero No nos hemos comprado Una Marui Por el peso que tenga Sino por el rendimiento Que nos da ¿Vale? O sea Eso tenedlo muy en cuenta Es una pistola Que te va a ir bien siempre O sea No os preocupéis Entonces Para principiantes Si te gusta el modelo Obviamente Pues sí Y tienes los fondos Sobre todo ¿Vale? Tener el dinero Cargadores En cambio No son tan caras Salen como 30 pavos ¿No es así? Es lo normal de Marui 30-35 Lo que son acostumbrados Para pistolas Entonces Pues Una pistola Es muy buen precio Ahora bien Ya os costé cada uno Así que Bueno Ni que decir Tiene que son 280 FPS O sea Esto es Estándar Para todo Marui Sea lo que sea Sí Por ahora Sí Así que Esto es todo chavales Hasta la próxima Chao 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 Chao